Chile que yo creo que fue dominador del partido, sobre todo en el primer tiempo, parte del segundo tiempo Paraguay lo salió a buscar con los cambios que hizo, aquí viene el gol de Contreras se lo lleva por encima al defensor paraguayo que en ningún momento va a buscar el balón, en ningún momento salta es raro, como decía Tuyino, un paraguayo que no va a buscar el balón arriba a pelearla dos defensores chilenos como podemos ver ahí, Contreras, Marco González en busca del balón al final fue Contreras el que puso el 1 a 0, nuevamente en pelota parada Matías Fernández un jugador que sobresalió en este encuentro, bien el portero Barreto de la selección paraguaya que evitó más goles en ese arco y lo de Paraguay fue poco, esto es lo de Edo Valdés bien como habíamos comentado el portero Bravo en Chile, seguro arriba, como en toda la noche aquí ante el cabezazo de Edo Valdés, ahí nuevamente arriba seguro agarrando ese balón Paraguay que lo comentábamos lo fue a buscar en el segundo tiempo, esta es la salvaje de Campos importante esta es la de Campos, la que pudo ser el empate de la selección paraguaya y acá viene el contragolpe chileno con un Paraguay volcado al ataque y el que había ingresado, el que evitó el gol hace unos momentos en el área chilena convierte en el arco paraguayo, importante, gravitante lo de Campos, el ingreso de él el 2 a 0 ya liquidando el partido, un gran partido que hizo la selección chilena con grandes individualidades